¿Entonces te vas a México de verdad? Yo pensé que solo era una broma para molestar a Anita. Me ha provocado, ¿por qué no? Me va a hacer bien cambiar un poco de aire. Eres cruel. No soy cruel. Anita también va, por lo que sé. ¿Cómo así? Bueno, está haciendo una colecta a la pobre para su pasaje y yo también aporté, ¿ah? Para que no digan que no le apoyo. Y por eso te vas de inmediato, para llegar primero, ¿no? Ay, por favor, Edmundo. Mi viaje no tiene nada que ver con Anita. Podrías irte a cualquier parte del mundo, pero te vas justo a México por pichón. Quizá. Necesitamos estar a solas en un lugar distinto, sin tanta gente rondando por ahí. Me da pena, Anita. Pobrecita, ya juntará su platita. Sabes que va a tardar mientras juntan el dinero y consiguen el pasaje. Ay, Edmundo, yo conseguí el pasaje en una súper promoción con niñas. Ella puede hacer lo mismo, ¿no? Sabes que eso no va a ocurrir. Te estás aprovechando de tus privilegios para sacar ventaja. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con lo que tiene, Edmundo. Yo me quedé varada varios meses en Cuba y ella bien que supo aprovechar la situación. Por eso les malograste el matrimonio. Deja de hablar como si fuera la voz de mi conciencia, ¿quieres? ¿Es que tienes una conciencia? ¡Basta, Edmundo! ¡Por favor! ¿Qué te pasa, pues? ¡Basta! No quiero que pretendas hacerme sentir culpable por ser una mujer libre que hace con su vida y con su tiempo lo que le viene en gana. ¿Entendido? Me voy a México. Le arda a quien le arda. Se acabó la llamada. Bye, güero. Chicos, apúrense, por favor. ¡Anita! Hola. Me enteré que estuviste haciendo una colecta. Mira, yo en su momento apoyé, la verdad, pero me imagino que no te he alcanzado. Tengo unas moneditas más, si gustas. Ay, no quiero nada tuyo, Malena. Ay, bueno, me alegro que tengas tanta gente que te quiere y te respalda. Hola, Anita. Ay, mi Betito me lleva al aeropuerto. No veo las horas de estar en México y volar. Ya. Bueno, me imagino que nos vemos allá, ¿no? Suerte con eso. Aquí estamos. Bye. Ay, chau, chau. Cuida la casa, por favor. Con cuidado. Con cuidado. ¡Anita! Ay, no me digas nada. Malena ya se fue por pichón. Aquí está lo recaudado. Ay, ¿ya alcanzó? Bueno, para una sola maleta, pero algo salgo, ¿no? Vamos, Anita, no te rindas. Vamos. Gracias. Gracias. Anita, perdóname por no haber estado presente en tu colecta. Tú sabes que yo te apoyo en todo, pero es que he estado ocupadísimo aquí en la empresa. Mira, tengo un nuevo jefe que siento que en cualquier momento me va a despedir y estoy haciendo malabares para que me considere importante, pero creo que no lo estoy logrando. No te preocupes, es una tontería eso de la colecta. Es más, me moría de vergüenza. Sobre todo en estos tiempos. Las personas que te quieren lo hicieron porque saben en la desventaja en la que estás. Y eso nadie lo va a cambiar. Es que no me parece justo. Bueno, pero es la realidad. Malena ya se fue a México. Seguramente se va a reencontrar con pichón. Y se lo va a meter en el bolsillo. O donde le provoque. Anita, te regalo mis millas. ¿Qué? Tengo un montón que están por vencerte. Puedo comprar el pasaje en este instante. Mami, ¿puedo quedarme sola? Ya no soy una niña. No, mi amor, ni hablar. Hace pocos años no sabías ni ir al baño sola. Ey, no es necesario ser tan agresiva. Ay, perdón, perdón. Es que estoy muy emocionada y... Mejor no voy. No, 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 no. Anita, tranquila. Nosotros la cuidamos. Ma, no es necesario que nadie me cuide. Mi amor, necesito el límite. No te conoceré. Ay, mi taxi llegó. Me voy. Ma, ma, estás haciendo todo esto para el señor pichón. Sí, mi amor. Y no me cuestiones, por favor. Apóyame en esto, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ya. Ay, mi amor, te amo. Te amo mucho. Ay, no te te voy a extrañar mucho. Yo también, ¿ya? Cuídate. Te amo. Suerte, Anita, suerte. Saludame, pichón. Muchas gracias. ¡Suscríbete!